Bien, y no nos quedó tiempo absolutamente para nada más que para agradecer yo a Hechizo de Mujer, Alicia, que ahora se viene toda esta moda para las chicas, para las señoras, en lo que se viene para esta temporada que va a ser sin tantas fiestas y con la posibilidad de estar más tranquilas, más urbanas. También a Andrea de la Peluquera, a la gente de Bonafide y a la gente de Habana, que siempre nos acompañan. Tenemos todo, doctor, tenemos el alcohol en gel como corresponde, los cafés para compartir y los habanas. Absolutamente nada. Y tenemos a nuestros auspiciantes que nos permiten sostener este producto todos los jueves por la tarde aquí por la pantalla de NEXT y por Radio El Espectador. Nos despedimos hasta el próximo jueves. Hasta el próximo jueves y quiero decir una cosita con lo que dijiste de la fiesta. Hay que empezar a ver y estar atentos a una fecha de septiembre que es clave, que es el 21, donde los chicos van a intentar o querer hacer cosas que en este momento no se van a poder. Así que pensemos en cómo vamos a cuidarnos. Exacto. Ese es el mensaje. Y este fin de semana a cuidarse. Nosotros hasta el próximo jueves que nos reencontramos aquí en El Otro Lado de la Pandemia. Auspiciaron El Otro Lado de la Pandemia Aprisa Estudio Pedrotti Gestalt Sindicato Luz y Fuerza CGT Rafaela Calo Distribuciones El Abasto Verdulería Centro Humanicer Marcelo Tuninet de Asesoramiento Limpieza y Desinfección Institucional Almacén de Quesos Santafecinos RIMAX Confianza Centro Empleados de Comercio TSA Bursátil Colegio de Podólogos de la Provincia de Santa Fe Y Senador Alcides Calvo